Existen cuatro protocolos de cata de café, el informal, dos protocolos definidos por la SCA, la Asociación de Café de Especialidad, el tradicional o clásico y el modificado, y el protocolo definido por la COE, Tasa de Excelencia. En el video de hoy vamos a mostrarte cómo puedes catar café en tu casa usando el protocolo informal. Para este protocolo nos vamos a apoyar con algunos de los procedimientos establecidos por la SCA. Esto sirve para que te vayas familiarizando con ellos y te puedan ser de utilidad para cuando quieras catar café de manera profesional. Recuerda que con este protocolo no buscamos cuantificar el café. Este protocolo es subjetivo y sirve para hacer comparaciones entre diferentes cafés, determinar qué es lo que te resulta agradable y qué no. Este es el primer paso para ir entrenando tus sentidos. No te preocupes si no logras detectar ciertas notas o atributos característicos del café. Esto es algo que se logra con el tiempo. Es cuestión de practicar, experimentar con distintos cafés y concentrarse en los aromas y sabores. Lo importante es que disfrutes de la cata de café en casa, y es algo que puedes hacer con familiares y amigos. Para esta cata vas a necesitar lo siguiente. Una balanza. Esto es para pesar el café y poder trabajar con una relación correcta entre café y agua. Café. Puedes trabajar con un par de diferentes cafés para empezar. Recuerda que no necesitas comprar grandes cantidades de café. Puedes reunirte con diferentes amigos donde cada uno puede llevar un poco de su café favorito para compararlos. Vasos o tazas. Necesitarás varios vasos o tazas. No importa si los vasos son de vidrio o cerámica. Lo importante es que tengan la misma forma, volumen y material. Agua caliente. Calienta una cantidad suficiente de agua que te alcance para las muestras de café a evaluar y para limpiar y enjuagar algunos utensilios. Cucharas. Las cucharas de cata son diferentes en forma a las cucharas que usamos en nuestros hogares. Sin embargo, para esta cata no hay problema en usar las cucharas que tenemos en nuestros hogares. Servilletas. Las necesitarás para secar algunos utensilios. Cronómetro. Y material para llevar notas. En las cataciones profesionales, el café debe ser molido al momento y el tamaño de la molienda debe ser ligeramente más grueso que el que se usa normalmente para la preparación de café por goteo o filtrado. Si no cuentas con café en grano entero, puedes comprar café molido. Uno de los inconvenientes de esto es que no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el momento en que fue molido este café y es probable que no se logren apreciar la mayoría de sus atributos. El agua al momento de verterla sobre el café debe estar a una temperatura aproximada de 93 grados centígrados. Para esta catación vamos a utilizar una relación de 55 gramos de café por cada litro de agua. Esta es una de las relaciones óptimas definidas en la gráfica de control de elaboración de café. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el volumen de los vasos o tazas que usaremos para la catación. De esta manera podemos determinar la cantidad de café que debemos utilizar. Como nuestros vasos tienen una capacidad de 250 mililitros y utilizando la relación de 55 gramos de café por cada litro de agua, determinamos que la cantidad de café a utilizar es aproximadamente 14 gramos. Primero se deben inspeccionar visualmente las muestras para ver qué color de tostado tienen. ¿Notas alguna diferencia en el color de tueste entre las distintas muestras? ¿Cuál es el café más claro y cuál es el café más oscuro? Se debe evaluar el aroma seco del café. Esto se conoce como fragancia. Acerca la nariz al vaso con el café molido y haz una inhalación lenta y profunda. Concéntrate en los olores que percibes y trata de compararlo con algún olor conocido, como flores, especias, frutas, etc. De ser posible, lleva un registro de todo lo que percibes en cada muestra. ¿Qué olores detectas? ¿Es un olor agradable o desagradable? ¿Es intenso o débil? Recuerda que esta es una cata informal. Si requieres tomar el vaso de muestra y llevarlo hasta tu nariz, puedes hacerlo. Sin embargo, en los protocolos de cata profesionales, esto no se hace. Es la nariz la que se debe acercar al vaso y no el vaso a la nariz. El vaso de muestra no se debe tocar. Vierte el agua directamente sobre el café molido, asegurándote de humedecerlo en su totalidad. Recuerda que el agua debe estar a una temperatura aproximada de 93 grados. Pon en funcionamiento el cronómetro y deja el café intacto durante un periodo de 3 a 5 minutos. Al completarse el tiempo, rompe la corteza. Esto se realiza introduciendo la cuchara solo hasta la superficie. No la introduzcas hasta el fondo. Con la cuchara, realiza 3 movimientos circulares lentamente en la superficie del café. A medida que vas haciendo estos movimientos, acerca tu nariz para oler los vapores que se desprenden del café. Estos vapores se conocen como aroma. De la misma manera que el paso anterior, haz una inhalación lenta y profunda. Concéntrate en los olores que percibes y trata de compararlo con algún olor conocido. Lleva un registro de todos los olores que percibes para cada muestra. Procede a remover la corteza del café que queda en la superficie con ayuda de dos cucharas. Introduce las cucharas en la superficie y haz una especie de barrido de la corteza hacia ti, empezando desde la parte más alejada. Durante este barrido, asegúrate de tomar todo el café posible, incluyendo lo que queda en el borde del vaso. El café recolectado, depósitalo en otro vaso o recipiente. Enjuaga las cucharas y remueve el exceso de agua con ayuda de las servilletas. Repite esta acción tantas veces hasta que hayas eliminado toda la corteza del café de la superficie del vaso. Pasado aproximadamente de 8 a 10 minutos desde el vertido del agua, con la ayuda de una cuchara toma un poco de la muestra del café, acércalo a tu boca y haz una aspiración vigorosa de la siguiente manera. Esto se hace de esta manera para que el café cubra la mayor área posible dentro de la boca, especialmente la lengua y el paladar. En este punto se evaluará el sabor, el retrogusto, la acidez, el cuerpo y el equilibrio. Lleva un registro de todos los sabores que percibes para cada muestra. ¿Qué sabores detectas? ¿Te recuerdan algún sabor familiar? ¿Logras detectar alguna nota ácida? ¿Es agradable o desagradable? Para el caso del cuerpo del café, ¿sientes algún peso del café en tu boca o parece agua? ¿Qué tan duradero e intenso es el gusto que te deja el café? El equilibrio es la evaluación de qué tan bien encajan la combinación de todos los atributos detectados. Repite estos pasos con cada una de las muestras del café y al finalizar la cata, puedes compartir tus experiencias con algún familiar o amigos. Este es el primer paso para ir entrenando tus sentidos. Con el tiempo y la práctica, irás mejorando y te será cada vez más fácil identificar aromas y sabores. Comenta qué te ha parecido este video y si deseas ver más videos como este. Si te ha gustado, déjanos un like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestra cuenta de Patreon donde encontrarás contenido exclusivo. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!